Hola, buenos días. Hoy te voy a enseñar cómo llegar desde así a así. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a usar esto de los chinos. Lo vamos a poner por toda la cara, para quitar todos los granos, porque no queremos que los chicos no vean los granos porque queda muy mal. Así que empezamos. Me da igual si te pones demasiado. Así te queda mejor. Yo lo bajo hasta mi collar, para que se nota menos el cambio de color. Porque si no, se nota, pero que me hace. Aquí lo que queremos es ser las más mejores, ¿vale? Bueno, el próximo paso va a ser poner esto encima de todo lo que nos acabamos de poner. Porque es que si no parece que estás muy resienta, ¿sabes? Y da un poquito de asco. Luego los chicos no vienen. Lo gitanos más guapo, me cago en la piel. Perfecto. Ok. Y lo próximo, lo que vamos a poner ahora va a ser el esto. La cosa que se pone aquí. Eso, que no sé cómo se llama. Anda, ¿qué más da? Que lo compré esta mañana en los chinos. Vamos a ver qué color vamos a usar. Yo voy a usar un gris. Mira. Este de aquí. Un gris. Lo pones aquí encima del ojo. ¿Qué más da si quedas igualado? Lo importante es que nos pongamos guapas. Estamos aquí intentando ligar, ¿no? Me cago en la puta. Y lo que yo hago es poner un color un poco más oscuro aquí en los lados. Como yo pongo por aquí el negro. Y por aquí un gris más clarito. Así queda un poco, no sé. Un poco mejor queda, ¿no crees? Qué guapa que estoy. Puedes usar el color que quieras. Yo uso oscuro porque me gusta más lo oscuro, ¿sabes? Yo a veces uso el morado. Porque el morado también es bonito. Pero bueno. Siempre cuando me maquillo estoy escuchando música. Y a veces sale una canción y es que... El próximo paso es el más importante. Es el eyeliner. Aquí. En todos los ojos. Yo lo pongo por arriba y por debajo. Y luego me hago el esto. La flechita esta que sale. Que no sé cómo se llama. Es que yo no me entero de estas cosas. Yo solo sé cómo se hacen. No sé cómo se llaman. Tú enteras de cómo se llaman y luego me lo dices. Ponlo en los comentarios porque yo ni puta idioma. De los chinos. De los chinos. De la Bravo. Del Super Pop. De lo que sea. Lo más barato que encuentras. ¿Ves cómo se me ha quedado? Por arriba. Uy. Siempre se hacen los dos lados. No se puede hacer solo uno. Porque es que... Uy. Imagínate. Bueno pues ya que estoy aquí. Te voy a contar algo. ¿Vale? Pues el otro día. Mi amiga Labane. Se encontró a un gitano. Muy guapo. Muy guapo. O sea. Ay pa... Que yo con ese gitano haría muchas cosas. Pues entonces le encontramos. Se le tiró allí. En la calle. Luego se fue con otro. Ay la hija de puta. Es que es un poco... A ella le gusta tener el rabo por donde dos manos. ¿Sabes? Es un... Que ella tiene las tetas más grandes que yo. Dos tetas tiran más que dos carretas. Ya lo sabemos todos. ¿Ves? Ya lo tengo por arriba. Ahora lo tengo que poner por abajo. Mira lo que hago por abajo primero. Porque esto es un poco complicado. A ver. Para hacer la raya de debajo. Lo que hago yo normalmente. Escojo un lápiz normal. Y lo pongo por debajo. ¿Ves? Usando el lápiz. Y ahora. Alto. Lo que vamos a hacer es coger el mismo eyeliner de antes. Y ponerlo por encima. Porque el de lápiz. Se quita. Se quita. En cinco minutos ya no está. Se pone esto. El eyeliner. El lápiz es para marcártelo. Para que se vea un poco más. Porque es que luego no... No se hace muy bien. Hazme caso. Tú hazme caso. Lápiz. Luego eyeliner. Y si el eyeliner se te mete en el ojo un poco. Pica mucho. Pero te aguantas. ¿Vale? Te aguantas. Porque para ser guapa se tiene que aguantar. Se tiene que sufrir mucho. Vale. Ahora para hacer... El esto. El del gato. El... La ala. Esta. Como quieras llamarlo. Coges el mismo eyeliner. Y dibujas. Y dibujas. Un filantelito. Lo más largo que es lo mejor. Vamos a hacerlo en el otro lado. La combinación mundial. Perfecto Ahora voy a poner la máscara La más barata que he encontrado Encima de mis pestañas Y luego voy a esperar 3 minutos Para que se sequen y voy a poner más Así se me quedan muy grandes Muy grandes y muy sexy Muy sexy, así vienen muchos chicos A por mí, ¿entiendes? Que eso es lo importante Que todos los chicos vengan hacia mí, ¿no? No quieres que todos los tíos vengan a por ti ¿Para qué estás viendo este vídeo? Pues para que todos los tíos vayan a por ti, ¿no? Así aprendes a hacer el maquillaje Para que los tíos vengan Así tienes un poco traca, traca, traca Hazme ya Hazme caso ¿Aló? Estáis la reina de las tarimas, chavales Se pone arriba y luego abajo Esta parte, este parte no lo tienes que hacer Pero a mí me gusta porque me hace más delgada Si quieres ser más delgada Si tienes más chico, pues hazlo Y si no, pues nada Lo que necesitas es cualquier Cualquier tipo de... ¿Cómo se llamaba? Y esto El bronceador, este asqueroso Pues esto ¡Ay, padre! Esto es que se me ha roto Mira, se me ha roto O sea que esto se me va a hacer un poco más difícil Coges un poquito Muy poquito En esto Y vas Coges desde tu oreja Desde aquí Para aquí Hasta tu boca Hay como una línea Tienes que seguirla Pero no totalmente hacia abajo Solo así Solo así ¿Ves? Y luego lo hace por aquí Que parezca más natural Que le echo un poco oscuro Es que como se me ha roto Tengo demasiado Igual por la pantalla no se ve tanto Pero yo te digo que te hace muy guapa Tú intentalo Eso para mí es muy importante Que no se te olvide Bueno, ya de paso os enseño lo que llevo puesto, ¿no? Pues mira, llevo esta camiseta Y unos leggings de leopardo Todos chungos Mi bolsa de adidas Mis cuñas También tengo mis ciudadanos de adidas Por sexy Ya que ya se me ha secado la máscara Voy a ponerme otra Otra capa Para hacerme la más... Mucha más grande Vale Voy a coger Un lápiz Que me regalaron En una revista Marrón Y voy a pintarme Las pestañas Porque... No, esto no son las pestañas Esto son las cejas Que digo yo Estoy mal de la cabeza Voy a pintarme las cejas Para hacérmelas un poco más oscuras Porque mira que... Hazme caso Queda mejor Lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer es hacer una línea Por encima Empezando desde abajo del todo Hasta que llevas al punto de arriba Y lo bajas Y lo bajas Y si no me entiendes de cómo coño hacer esto de las cejas Lo buscas en otro video Porque no me apetece ahora mismo Hacer un tutorial de estos de las cejas Porque puede estar mucho tiempo Y luego con... El esto Lo remueves Por arriba y por abajo Es que si no se queda un poco raro Que tienes por... Por los lados El color oscuro El color oscuro Y luego... Por el medio, ¿no? Como este Es que este Esta ceja Aquí lo tengo súper rubio No sé por qué Lo que es súper raro Por eso lo dibujé ¡Perfecto! Ahora voy a poner otra capa De máscara Encima de mis pestanas Ve lo guapa que estoy ahora mismo Nos queda súper poco Ahora Algo muy importante Es Vamos a coger Esto Lo que te hace esto rosa Que no sé cómo se llama Que yo no sé cómo estas cosas se llaman Que no me entero Yo lo hago en mi puta mundo A mi manera Esto lo llamo yo Lo rosa Lo rosa Pones un poquito En un... Uno de estos Y con encima Mira, ¿qué más da? Total no se va a ver Casi no Esto ahora es opcional Pero a mí sí que me gusta Voy a coger el eyeliner Que usé antes para esto Voy a tener Dejar un poquito Dejar un poquito De eyeliner En el pincel este Y voy a hacer Tres puntitos aquí Uno Dos Ahora vamos a coger Pinta labios rojos Perfecto Ahora Me voy a coger Esto que es como Una cosa que se pone encima Para que no se te quita Y fuera Y yo como no tengo Un piercing Me lo voy a pintar Con el lápiz Así Y bueno pues ya Hemos terminado Cómo hacer el maquillaje De ser una choni Lo haces bien O te reviento Y bueno pues Dale al botón Me gusta Porque Si no te voy a ir allí Te voy a reventar La puta cara Porque he trabajado Mucho Hacer este puto vídeo Para ti ¿Vale? O sea que O te gusta O te gusta Hasta luego chavales Que os peten